La española Garbine Muguruza, campeona en 2016, también tuvo una actuación impresionante en la cancha principal al vencer a la australiana Samantha Stosur 6-0, 6-2 en poco más de una hora. Sloane Stephens también avanzó a la cuarta ronda, pero la estadounidense tuvo dificultades para vencer a la italiana Camila Giorgi 4-6, 6-1, 8-6. Su próxima rival será la estona Annette Kontaveit, vencedora de la 8-va preclasificada Petra Vitova por 7-6-8, 7-6-4. La rumana Simona Jalep, 1-ra preclasificada, venció a la alemana Andrea Petkovic, 7-4, 6-0. En tanto la ucraniana no preclasificada Lesia Surrenko derrotó a la eslovaca Magdalena Rivarikova 6-2. El italiano Fabio Fognini derrotó al británico Kyle Edmund 6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4, Maximilian Marterera Jürgenshoff por 6-2, 6-1, 6-4, el argentino Diego S.C.H. Wardsman, 11-mo preclasificado, al croata Borna Corig 7-5, 6-3, 6-3, 6-3, el sudafricano Kevin. Anderson al alemán Misa Sverev 6-1, 6-7, 3-6-3, 7-6-4, el coratamar incilical estadounidense Stifionson 6-3, 6-2, 6-4, y el belga David Goffin al francés Gael Monfil 6-7, 6-6, 6-3, 4-6, 7-5, 6-3. E-Misa Sverev 6-7, 6-3, 7-6, 7-6, 7-6, 7-7, 7-6, 7-6, 7-6, 8-7, 8-7, 8-7.